Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo informe de batalla para Patreon en el que vamos a tener una vez más otro estreno estamos que lo tiramos y bueno, viene el señor Ramón con su nuevo ejército de caballeros del caos caballeros del caos que bueno, vamos a intentar variar un poquito la lista con respecto a la que jugamos hace poquito del señor Pedro Antonio, así que vamos a meter un rampaje, vamos a tener que quitar obviamente algunos de los guardos pero orientamos casi al completo la lista al combate cuerpo a cuerpo ya que llevamos 6 carnívoros y 4 brigands para acompañar unos nurletes y una bestia nurle, vamos a enfrentarnos a una lista de necrones que he hecho un poco para jugar de tranquis ya que estamos esperando novedades de tau, novedades de sangrientos y novedades de orcos para poder grabar aquí en el canal pues vamos a jugar una lista sencillita, vamos a ir con hipercripta, tenemos al rey silente, 3 cetanes, 2 trascendentes y uno del portador de la noche y luego tendremos ahí motes con nariz mortales y unidades para simplemente poder hacer puntos y misiones secundarias y para todos los amantes de la customización, de recordar que tenemos disponibles en nuestra página web los bits para personalizar los ángeles sangrientos, los crimson lore, que se unen a toda la colección de bits que tenemos ya disponibles en la página web más los token y los accesorios para el hobby y nada chicos, conseguirán los cetanes para el avance de los guardos vamos a descubrirlo porque yo soy Pedro y esto es Astrategas Wargames bueno vamos con esta sencillita lista de necrones que espero que... bueno pues sea divertida de ver en mesa y nada pues destacamiento hipercripta el que nos permite llevarnos unidades al final del turno rival y sacarlas desde la reserva recordar que las unidades que salen de la mesa se saltan las limitaciones de reservas es decir, si tiene DR podrá salir en turno 1 y también nos va a permitir sacarlas después del turno 3 e importante, hay unidades que no tienen DR pero que con la estratagema hipercripta de poder salir a 3 pulgadas nos daría Deep Strike esto es importante porque nos va a permitir una capacidad de maniobra muy grande y bueno, recordar que está faqueada para cetanes como regla del ejército tenemos los protocolos de reanimación que ya sabemos todo como funciona podemos recuperar heridas o levantar muñecos en la lista tenemos como warlord al rey silente con su aura de... bueno, nosotros jugaremos prácticamente todo el rato la de repetir unos para impactar y para orir el tío la verdad que es bastante competente tanto en disparo como en combate tendremos como segundo al mando a Imotec para tener un CP extra en nuestra fase de mando que irá acompañado por una unidad de inmortales ¿vale? simplemente para que tenga alguna heridita extra vamos a llevar también un portador de la noche es nuestra mejor herramienta para matar perros y bueno, pues ya sabéis que los cetanes aguantan bastante con su imbo del 4 y no hay dolor del 5 llevaremos también dos trascendentes no son especialmente buenos para matar perros ya que les falta algo de fuerza pero ahí están y bueno, estos además se pueden teleportar bueno, tienen Deep Strike de base y se pueden teleportar si en movimiento haces un avance pero bueno, prácticamente lo que vamos a hacer es llevárnoslos con el destacamento de hipercripta sacarlos a 9 y así por lo menos podemos cargar y luego ya pues, unidades para hacer puntitos llevamos una unidad de escarabajos llevamos dos unidades de motos con el arma de partículas para hacer devastadoras y llevamos también una unidad de destructores de 3, ¿vale? 3 destructores pesados con el cañón Gauss el de fuerza 14 daño 6 y se me olvidaba llevamos un personaje más llevamos un lore escorpe ¿vale? un lore escorpe a pelo que va a ir con una unidad de escorpe ¿vale? de 3 esta unidad la verdad que es capaz de bajarse un perro tranquilamente así que funcionan bastante bien y bueno, pues tendremos podemos activar gracias a al plasma citeridas devastadoras una vez por partida y el escorpe lo le da letales a su unidad y recordad que los escorpe repiten unos para impactar y si han cargado repiten todo para impactar por lo que es una unidad que funciona bastante bien sobre todo cerca del rey para repetir los unos para herir y nada, pues aprovechando que llevamos destacamento hipercripta no vamos a dejar no vamos a dejar unidades en reserva vamos a ir con todo a ver qué tal nos podemos comportar contra los CKs va a ser sin duda una partida difícil en control de primarias pero en secundarias no deberíamos tener ningún tipo de problema así que bueno chicos, vamos con la lista del señor Ramón buenas tardes y bienvenidos al canal hemos vuelto hoy a grabar y venimos con nuevo army venimos con CKs vamos a repasar un poco cómo funcionaban aunque yo creo que ya todo el mundo los conoce porque solo tienen el index todavía no hay codex el destacamiento que es la lanza traidora básicamente lo que nos hace es un poco circunstancial, hay que decirlo lo que va a hacer es a 12 pulgadas de un perro de una unidad de la lista que sea perro o sea grande no vale demonios por ejemplo, no aplica a 12 pulgadas de ellos en una unidad que no esté a efectivos iniciales o sea que tenga una herida o haya perdido una mini está obligada a chequear moral con menos uno entonces es más fácil que entren en Battleshock y a partir del turno 3, 3, 4 y 5 tu unidad Battleshock o sea la unidad rival del enemigo tendrá menos uno a impactar y yo tendré más uno a herir contra ella ya he dicho eso un poco circunstancial porque al final tienes que estar en Battleshock hay que estar cerca de mi unidad pero bueno, cuando caigo con una unidad en Battleshock es muy positivo a la hora de dar caña y además me habilita una estrata muy buena o interesante en la que yo la puedo usar siempre en cualquier momento de la partida en el que una unidad mía a 12 pulgadas de otra en Battleshock puedo tirar hasta 6 mortales o sea tiro 6 dados y a 4 más son mortales hago mortales y yo me curo tantas mortales como haya hecho en una condición es que estar cerca y que esté en Battleshock el enemigo vamos a repasar la lista vamos a repasar la lista todo el mundo o la mayoría de la gente que juega a CK se está jugando la lista de 12 o 13 perros 12 perros con algún demonio de apoyo o incluso 13 perros mezclando los perros digamos menos clásicos o menos famosos cuando sale el carnívoro y replican de hecho Pedro Antonio que viene mucho al canal la última vez trajo 12 perros yo por cambiar un poquito he tenido un grande llevo 10 perros y un grandullón y un poquito de demonios el grande es el rampager rampage que es el grande de melee ha bajado de puntos ahora yo lo veo muy interesante son 380 puntos tiene la habilidad cuando hace carga tiene golpes sostenidos al pegar y además una vez por partida puede avanzar y cargar unido a que tengo la estrata para que el grande atraviese edificios en carga y unido a desde el verano que los grandes pueden atravesar edificios andando no cargando a costa de pegar un dado y de poder caer en Battleshock aunque pase el edificio yo creo que puede ser interesante y puede esperar algún susto a Pedro esta tarde en Aura el Aura Bonsman que se llama en los CK pero no recuerdo el nombre en CK a 9 pulgadas un perro un perro en combate en melee va a repetir los unos para impactar cuando está cerca de él hay una estrata muy interesante dentro de de CK que es poder dar la habilidad del grande del Aura a dos perros en un turno aunque estés fuera del rango del Aura o sea si estoy a 20 pulgadas del grande y estoy pegando pago un CP y voy a activar el Aura aunque esté a más de 9 pulgadas luego de los perros llevamos 4 Brigant con Multimelta con Havok Missile para hacer Indirecto y el Gatling llevamos 6 carnívoros full full melee ya sabemos que el carnívoro su habilidad es repetir carga es la habilidad del Brigant es cuando dispara al enemigo más cercano más uno de FP a todas las almas y de demonios aliados llevamos una pequeña de Nurgletes que vamos a intentar a ver si nos ayuda a zonear un poquito ya que Pedro va a jugar hipercripta y va a moverse mucho por la mesa y una bestia de Nurglet que al final es una mini interesante es muy correosa para los puntos que vale porque se cura todo al final del turno si no la matas entonces para zonear o misionear está muy interesante vamos a dejar en reserva un Brigant un perro de disparo y dos carnívoros comenzamos con el despliegue y tenemos cuadrantes con lanzamiento de suministros en esta misión tendremos que determinar un objetivo alfa y otro omega el objetivo alfa que será el objetivo número 5 el de la parte central desaparecerá al inicio de la ronda 4 y el objetivo omega que sería el que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla el objetivo número 4 será el único marcador de objetivo que quedará al inicio de la primera ronda vale hablamos solo de los marcadores de objetivos de tierra de nadie que son los únicos marcadores de objetivos que dan puntos de victoria de primarias en esta partida en la ronda 2 y 3 los marcadores de tierra de nadie darán 5 puntos de victoria cada uno en la ronda número 4 los dos que quedan dan 8 puntos de victoria cada uno y en la ronda 5 el marcador restante dará 15 puntos de victoria tenemos como regla de misión adicional levantar banderas por lo que al final de cada turno de jugador los objetivos que estén capturados por battle line darán un punto extra de secundarias y en cuanto a misiones por parte de los ck tendremos objetivos tácticos y por parte de los necrones vamos a tener misiones fijas que van a ser abatirlos y tras las líneas que van a ser misiones muy sencillitas de poder cumplir gracias al destacamento de hipercripta y a la letalidad que tenemos en lista en cuanto a despliegue tenemos muy pocas unidades por lo que tardaremos poco tenemos al rey silente con los trascendentes en primera línea en el flanco derecho tenemos a una de motos tenemos al portador de la noche y los escorpec y en el flanco izquierdo tendremos escarabajos y otra unidad de motos por parte de los ck tenemos a todos los brigand en la parte trasera cubriendo y zoneando los posibles despliegues rápidos tenemos el rampaje en el flanco derecho junto con un carnívoro y los otros tres carnívoros que están en mesa los tenemos en el flanco izquierdo tenemos también una unidad de nurletes que está posicionada infiltrando en el objetivo número uno y nada pues en cuanto a iniciativa vamos a tener turno uno ck cosa que bueno va a permitir a los necrones tener ese cierre para tratar de conseguir el objetivo omega y bueno pues tenemos movimiento prepartida con las motos la vamos a adelantar para coger un poquito de mesa y bueno pues a ver si podemos baitear un poquito a esos a esos carnívoros y nada chicos pues esperamos que lo disfrutéis ya sabéis que el informe de batalla al completo lo tenéis disponible en nuestro patreon que tenéis abajo el enlace en la descripción y nada arrancamos con el turno uno de los ck de ramón a dos sesenta dos menos una y al tres y al tres que es f6 contra f5 pues escucha bastante bien uno dos tres cuatro cinco seis aquí en cuatro ocho ocho menos dos uno voy tirando uno en uno hasta que se muera el de la cobertura voy tirando al cuatro hay uno con cobertura vale salva muere salva al cuatro fp2 tengo cobertura bueno ya se muere van cuatro y me quedan cuatro por tirar la cosa es que tengo dos cps igual no los quiero para nada por si te tanqueaba algo escucha voy a hacer un acto de fe porque en todas las que he repetido al cuatro la he fallado ahora toca entonces te quitas un cp si es que tengo cp ahí está el tío hijo de perra ahí está el tío ahí está el tío ahí está el tío y con dos cojones te salvo la ocho increíble Pedro a mis pies por favor ahora si quiere me carga adiós